hola hola todos y todas bienvenidos a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata qué tal cómo están este videito va a ser muy cortito a rara vez hago vídeos tan cortitos pero hace unas no sé dos semanas una semana ya no sé este en mis redes sociales que es facebook y también instagram o publiqué una como pues no encuesta pero una imagen digamos así y esté preguntándoles si querían un vídeo que yo he visto lo he visto en inglés que es reactivación o asambleas que en español sería como reaccionando o contestando a sus suposiciones o las cosas que ustedes asumen en cuanto a mi persona y pues ahí recibí algunos comentarios pero dije aquí tengo una un público más grande digamos así o sea hay más personas que me ven aquí y dije por qué no publicarles este videito igual y reciba más comentarios así que si hay pregunta bueno no preguntas si hay cosas este no sé alguna curiosidad todo lo que sea que ustedes quisieran comentar debajo de este vídeo y quisieran que les contestará en en otro vídeo se les dijera si es cierto o no o sea cosa alguna cosa que ustedes suponen que yo hago o me gusta no me gusta lo que sea no sé por decir este es yo asumo yo supongo que tu color favorito es el blanco eso es lo que me van a poner no oeste yo este yo asumo que tú no sé te levantas muy temprano no sé cosas así o sea puede ser no este o yo asumo que tu marca favorita es urban decay no sé alguna cosa por ahí entonces este pues por favor déjenme sus comentarios debajo de este vídeo y en cuanto pueda obvio grabaré como la respuesta por decirlo así y este yo espero obvio que les guste ese vídeo algún próximo vídeo verdad y este que también espero que comenten bastantes o cosas a lindas a sus suposiciones sobre mí y pues gracias besitos bye 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 bye